Se barre, pero muy bien, la defensa le quita el control del balón. Se viene el ataque del equipo de los Warriors, al marco, gol. Gol de los Warriors. Gol de los Warriors, aunque hay un reclamo muy fuerte de uno de los papás de los coaches y todos los involucrados en el force diciendo que había falta. Hay que irnos al bar seguramente para ver esta jugada tan polémica. El árbitro dijo que había sido gol ante la llegada del número 7 del conjunto de los Warriors. El coach dice a sus dirigidos que se aparten, que le den chance al arquero. El portero está todavía visiblemente muy, pero muy lastimado. No sé si va a poder continuar. 1-1, ya está el partido entre el Warriors y el conjunto del Golden State. El árbitro dijo que era falta. Falta, dijo el árbitro. No fue gol entonces. No fue gol. Ahora el coach del conjunto de los Warriors le dice ¿Cómo es posible que lo pitaste? No lo habías pitado. Polémica en la gran final de la 2012. Parecía que lo había pitado, que había pitado el gol. El árbitro nos parece que no sabe qué hacer. Oye, esta jugada está como para el bar, Eduard, ¿no? Sí, sí, ya le dije al equipo de producción que se vaya al bar porque esto va a estar muy, pero muy interesante. El árbitro había, al principio pareció que dio por válido el gol. La niña reclama, le dice de todo al árbitro. El árbitro se enoja y le va a sacar tarjeta amarilla a la niña. La capitana está enojadísima. Y también el coach de los Warriors está que no lo caliente el sol, como dicen en el barrio. Polémica en la división 2012.